Música Muy buenas a todos, estamos aquí, en DZ, que estamos de caza. Ahora mismo, llevo un buen rato aquí campeón, y tengo un tío por aquí escondido. La cuestión es que no sé dónde se ha metido el programa, estoy usando... Míralo ahí, ya está, ya está. Me da un problema de nadar, voy un poco más dentro a la hora de subir pantalla. Voy a ver si puedo cazar sin necesidad de tener ningún encargo. Música Que no llevo muchas balas o sea... Seis balas, cinco cargadores, medio bastaos todos. Vale, 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 vale. A ver, pobrecito está corriendo ahora. Voy a dejarle fijarme un poco a ver si puede acercarme para no tener control. Bueno, en el sitio no hay un campo tirado al estafado de ti. Me supero. He tenido que pegar dos disparos y matar a ese que se me llevó. Y bueno, no ha estado mal de todo. He matado a otro que estaba escondido que iba por mí en el bar. Pero yo con todo su cuerpo. Entiendo lo que parece ser flip y flip, pero no estoy seguro. Lo más seguro es que lo vayas a recoger después de matar a ese que voy a ir. Y tengo varios cuerpos que puedo ir a la mano. Pues nada, ahora toca mirar un poquito y dejar que no encuentre un trismático. Y creo que se ha acabado de ver. Sí. No. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!